Hola chicos, aquí todos amanecemos un nuevo video para el canal y esta vez con la webcam porque vamos a jugar nada más y nada menos que Roblox Colombia, específicamente Bucaramanga y para los que no sepan, yo vivo en Colombia Bucaramanga ehm, nada, ya está cargando, vamos a ver que trae de interesante porque según las imágenes estaba hecho al detalle, o sea, el de uno los tomaderos, los buses, las rutas de los buses son de locos eh, ok, no es tan realista, ¿vale? en realidad no es así no va a estar así o no siempre bueno, mientras carga vamos a entrar aquí al banco de Bogotá que aparentemente ya no, esto no, no, esto no está cargado ah, puedo robar bueno, paréntesis, no es solo un simulador de Colombia, sino más bien como un GTA personificado en Colombia por eso se pueden hacer esas cosas nooo, ¿de dónde suena eso? hola uy uy, uy ah, que puedo comprar cosas no me vaya a correr o se lo está yo le estoy hablando claro no, 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 no no, pará, 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 pará pará, pará qué sé yo, qué sé yo creo que hay un poquito de line y está muy alto este sonido no, me dieron piso vamos a ir a las tiendas de uno las famosas tiendas de uno eh, hay un cartucho acá de, ok a ver bien eh, pensé que estaba un poco más recreado más, más realista pero bueno el ok no, ya viene este pide otra vez no, pero yo no quiero hacer eso todavía pará, pará, hay un carro acá no, no, no me lo puedo robar o sí no, puedo entrar pero no robar ah, esto es injugable entre gente haciendo eso y el lag rico pollo estos son estos son o sea, locales reales sí, existen eh, la droguería la economía pero creí que estaba o sea, que la estructura del lugar iba a ser ambientada también más o menos como un garamanga pero aparentemente pues no porque yo esto no no le veo parecido a nada no, pero es que mirad mirad lo único que hacen es eso ah, no, soy un policía pero policía ah, no, no es policía pero policía pero policía poli ey policía soy civil pero que que les pasa ay, no, no, no tocó robar voy a comprar voy a ver si puedo comprar algún vehículo eh, para carros chevrolet renault quid renault logan chevrolet camaro par mustang bueno, yo cuánto tengo creo que tengo tres millones lo cual no me alcanza pon hopo motos bueno, puedo tener la onda 150 es gratis además mírala, mírala, mírala ay, no la policía uy dios esto esto este juego va de la mía qué pero otra vez no otra vez no ay dios pero yo yo que 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 les hice tío que les hice ciudadano o es que yo no estoy en ningún equipo todavía no mierda no, es que no o sea no cero voy a ver si puedo igual también es por el lag pero pero mira mira ay 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 está difícil de manejar el estanco esto no lo conozco la terminal de transportes de pie de cuesta yo esa si no la conozco también puedo ser taxista conductor o servientrega vamos a ver si servientrega a ver qué pasa o conductor de bus para conductor de bus igual no hay suficiente gente como para que ajá pero pero llanera mi vaquita what the fuck y no hay ni un bus tío no sé si es que tengo que comprar un bus capaz que sí ¿dónde estoy? por cierto estoy re lejos ay la verga creo que tengo que tener a ver copetran omega o mejor cotrander no copetran vamos a ver en este hola míralo míralo ah pero este es de viaje bolivariano este sí lo he visto este lo he visto ahora a ver si me dejan subirme no no se puede no se puede ay está haciendo hasta de noche controles oh controles ajá no sé tiene un montón de cosas pero no sé cómo arrancar mira mira cómo se mueve la llanta qué bonito no sé dónde es pitar no sé con qué pitar no sé cómo lo hice para me dejó no entendieron el juego uy mira casi se mueve casi este juego es una mierda a ver qué porongas es esto pedidos se supone que ahora soy servientrega ah que lo tengo que llevar por allá ok vamos a uno pequeñito uno pequeñito no entendieron el juego tampoco arranca yo así no puedo o sea no pero no vale la pena para nada saben que si vale la pena vamos a vamos a un ratito acá porque tengo eco ahora tengo eco para hola bueno vamos un ratito uy pero esto es tener eco ahí está activado pero si giro la perilla ya no está activado teoría no ok normalmente no es tan así espere que voy llegando no voy llegando apenas ok no esto no siempre es así no siempre es así ya ya está hay alguien normal por aquí con quien se pueda dialogar quiero buscar a alguien normal hola bueno esta persona no es muy normal que digamos pero hola yo no te entiendo solo inglés o español no falo portugués aleatorio que cosa que aleatorio un un segundo ok ok esto serve ok vale gracias mel hola dime que tú hablas español o inglés que dijo creo que era chilena creo que dijo algo de nuevo así que este ha sido el video de hoy decepción pero definitivamente si quieren si están aburridos un rato lo que sea meteros a esto no hay falla siempre hay cosas rando eche nada bueno despedita despedita